Este jueves 14 de noviembre a las 14 horas, profesores de diferentes delegaciones de la Sección 22 se congregaron en el puente de la Excarita en Santa Cruz, Jojocotlán, donde se mantenían a la expectativa de los acuerdos que la comisión conformada por representantes de la Secretaría General de Gobernación, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y padres de familia de la Escuela Primaria Monte Albán sostendrían. Ante ello, la representante regional de Valles Centrales de la Sección 22, Norma Cruz Vázquez, responsabilizaría de la situación a la falta de respuestas del gobierno del Estado. Respuestas concretas por parte del gobierno estatal, por parte del Instituto, cuando en el Distrito Federal se firmó una minuta en la cual se nos dijo de que a la llegada no iba a haber ningún problema con los espurios. En ese sentido, nosotros nos hemos mantenido en un diálogo, mesas de negociación, donde estamos exigiendo la devolución de nuestras escuelas. Sin embargo, hoy vemos que esa parte no se ha podido dar y que ante esto responsabilidad tiene el gobierno del Estado. Minutos más tarde, los mentores subirían a pie hasta la Institución de Educación Pública Básica, mientras las consignas que se escuchaban exigían fuera a los espurios. Al escuchar el aviso de que los profesores de la Sección 22 estaban cerca de la institución, la Comisión de Autoridades Estatales abandonaría la escuela, mientras los padres de familia que resguardaban las aulas pedían no recurrir a la violencia. De manera pasiva, ¿de qué manera? ¿Qué decisiones son las que toman? ¿Violencia? Así nada más se lo digo. Al mismo tiempo que solicitaban agotar el diálogo, profesores de la Sección 22, por el costado derecho de las instalaciones, derribarían la malla metálica, mientras que del lado izquierdo lanzaban piedras hacia el interior. ¡Avanzar! 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 Una vez adentro los profesores anunciaban su triunfo indicando que el 70% de los padres de familia de la colonia de insurgentes respaldaban a la sección 22, asimismo exhortaron a las delegaciones que permanecían al exterior a ingresar, a lo que dijeron que legítimamente les pertenecían. Por su parte, los escasos elementos antimotines y a falta de equipamiento adecuado abrieron paso a los profesores quienes después del enfrentamiento detuvieron a un presunto sospechoso de nombre Abel Cruz, de quien dijeron fue acusado por locatarios. Hay un comandante que me dio la orden que lo detuviera. ¿Cuál es el comandante entonces? El comandante Galvez. ¿El comandante Galvez le dio la orden? A él pregúntenle, porque hay unas personas que se están quejando y dicen que van a presentar una denuncia en contra de él. Finalmente, luego de un recorrido general por la escuela primaria, la representante regional de Valles Centrales de la sección 22 exhibió las armas y cohetes que encontraron en las aulas y los techos de las mismas. Creo que hay más material alrededor de esta institución. Por parte de nosotros no hubo ningún altercado. No, una señora que se lastimó por ahí, pero que lo hizo a drede. Maestra, a partir de hoy empieza la recuperación de todas las escuelas que están en manos de la otra sección o de los otros escuelas. No lo haríamos de esta manera. Todos hemos dicho que la sección 22 ha sido y es bastante inteligente en sus estrategias. Así es que, de esa manera, bien planeadas las acciones, estaríamos valorando cómo continuar. Ya dije, iniciamos mañana accionando con el bloqueo al dichoso buen fin, que es un mal fin para todos los mexicanos. Gracias. Y aquí fue donde, en punto de las 16.39 horas de este jueves, 14 de noviembre, los profesores de la sección 22 derribaron lo que es la malla para ingresar y retomar esta institución. Hasta aquí mi información. Me despido con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.